Hola, hola a todos, ¿cómo están chicos? Bueno, aquí vamos a ver un poco la señal que dimos ayer lunes para XBT, ¿verdad? Bien, aquí estamos en nuestro canal Free. Ayer lunes entonces, hora 10.35, compartimos la señal, ¿verdad? del Premium. La compartimos en el grupo Free. La señal decía, comprar entre 4.095 y 4.125, apalancamiento 10x a 20x, poner un stop-loss por debajo del precio de las recompras. Los que utilizan recompras, los precios decía entre 4.050 y 4.080 y la segunda opción de entre 4.000 y 4.040. Los take profit, o sea, los precios posibles a los que podía llegar el precio, era take profit 1, 4.130, take profit 2, 4.150, take profit 3, 4.170 y take profit 4, 4.190. Vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó, si nos vamos a la gráfica, entonces el día lunes primero, 10.35, vamos a marcar la gráfica. Aquí estamos en abril, vamos a marcar la línea, el primero, aproximadamente 10.35, vamos a ver aquí 10.30. Y por aquí más o menos dimos la señal nosotros, ¿bien? Bien entramos, vamos a ver aquí, usamos 10% siempre para la entrada inicial. Nosotros, yo en particular con mi trade, ingreso con un 10% para las primeras posiciones iniciales. Después, depende, voy poniendo posiciones dentro del rango, más posiciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Compré 2.000 posiciones en 4.120.5 y ahí comenzamos nuestro trade, ¿verdad? Comenzamos, entramos a la operación, ya se nos habían abierto 2.000 posiciones. Vamos a ver que el precio se fue un poco arriba, nosotros ya pusimos recompras programadas y además pusimos nuestros top loss y luego esperaríamos a ver qué pasaba con el mercado. Vemos que el precio en el correr de la tarde se mantenía y se le veía una fuerza alcista. Entonces, programamos, como dice aquí, salir con 800 posiciones en el Take Profit 2. ¿Qué decía el Take Profit 2? 4.150. 4.150. Entonces vamos a ver dónde tocó el precio de 4.150. Vamos a marcar aquí los 4.150. Vamos a marcar para que sea el precio justo. Y aquí cerramos, ¿verdad? En 4.150, pero primero vamos a poner la entrada, que fue nuestra entrada para que sea lo correcto, ¿verdad? 4.120.5 fue nuestra entrada. Programamos entonces en el Take Profit 3 y aquí aproximadamente por la noche, 21.45 más o menos, nos toca y se nos venden, como vemos aquí, se nos venden aquí 800 posiciones en 4.150. Bien, perfecto, luego vamos a ver qué pasó con el mercado, fue avanzando la noche y yo programé, como dice aquí, programé 500 posiciones para el Take Profit 4 en 4.190. Vamos a marcarlo acá con la segunda línea. Y aquí vemos que la hora iba avanzando, ya eran cerca de las 12 de la noche y yo me fui a dormir, dejé mi Take Profit con las 800 posiciones y puse en el precio de entrada un Stop Limit con el resto de las posiciones que me quedaban. ¿Por qué? Porque si yo me voy a dormir y el precio se regresa y sigue y sigue para abajo, yo puedo entrar en pérdida. Entonces siempre me aseguro, ya tenía ganancias, bien, las primeras posiciones ya las vendí. Estaba buscando el Take Profit 5, ¿no? Creo que el Take Profit 4, que era el máximo. Estaba buscando el Take Profit 4 o cerrar al precio de entrada y bueno, ya salí igual con algo de ganancia. ¿Qué pasó? El precio se disparó. Vean ustedes lo que pasó aquí, como el Bitcoin se disparó y por suerte para los que estábamos en long se nos fue hacia arriba. Vendimos el resto de las posiciones, o sea, vendimos 500 posiciones más y nos quedaron, vamos a agarrar la calculadora, teníamos 2000 que compramos, ¿verdad? Menos 800 que vendimos en el Take Profit 2, menos 500 que vendimos en el Take Profit 4, nos quedaron 700 posiciones. Y bueno, vamos a ver que yo las 700 posiciones las vendí en 4.830, les saqué un buen rédito de ganancia. Y vamos a ver qué fue lo que hice, les voy a mostrar qué fue lo que yo hice. Recuerden que yo tenía aquí un Stop Limit a precio inicial. Bien, esta línea naranja la vamos a tomar como Stop Limit. El precio se fue hacia arriba, ven ustedes cómo subió hasta casi 5.140 se fue el Bitcoin. Esto eran las 2 de la mañana de mi país. Yo hasta ahora estaba durmiendo, no me estaba ni enterando de lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué hizo el precio? Corrigió, bajó un poco, bajó a 4.650. Yo aún tenía aquí el precio, mis 700 posiciones a este precio. Cuando yo me levanté a eso de las 6 y algo de la mañana, que es donde yo me levanto para llevar a mi hija al estudio, veo que el precio estaba en, aquí eran las 6 y algo, el precio estaba subiendo a 4.780. Como yo veo estas velas así, veo que se forma un soporte aquí, ¿qué hago yo? Subo mi Stop Limit y lo pongo al precio de 4.650, creo que fue que lo puse más o menos, por aquí. Entonces, ya tenía yo asegurándome esta ganancia, si el precio retrocedía, ya tenía esta ganancia asegurada. Recuerden y ustedes vean los videos anteriores hacia atrás, como yo voy subiendo el Stop. Es lo que hago regularmente, a veces no, eso depende cómo vea el movimiento del mercado, ¿bien? Entonces aquí vemos que yo lo puse en 4.650 aproximadamente. El precio siguió subiendo, yo volví del colegio. A eso de las 8 de la mañana veo que el precio está por aquí y veo que también aquí se forma un nuevo soporte. ¿Qué hice yo? Vuelvo a poner por aquí en 4.750 esta vez. Y luego, también marqué un Take Profit. Vamos a subir esta línea en, como dice acá, que fue donde yo vendí, en 4.830. Vamos a poner la línea en 4.830. Entonces, yo no me quería perder, no me quería perder ya esta ganancia. Veo que el precio se rangueó acá y dije, bueno, si va a buscar este pico que se me venda, y cierro con ganancia. Si baja, que se me venda aquí y también cierro con ganancia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aproximadamente a las 9.30 de la mañana el precio subió, me tocó y cerré en este momento. Aquí lo voy a poner. Perdón. Era línea vertical. Y aquí cerré. Entonces, culminé mi trade, como vemos aquí, con ventas en el segundo Take Profit, ventas en el cuarto Take Profit. Y aquí le saqué una muy buena rentabilidad a mis últimas posiciones. Entonces, finalmente salimos con todas las posiciones en un buen precio, cerrando el trade con una ganancia aproximada de 136 dólares, que es aproximadamente lo que le gané. ¿Cuánto invertí? Invertí más o menos unos 100 dólares, porque lo vamos a ver. Vamos a hacer el cálculo. Las 2.000 posiciones, ¿verdad? 2.000 posiciones, dividido 20, porque es lo que... Las 200 posiciones están apalancadas. Invertí 100 y gané 136. ¿Cuánto es eso? Más o menos un 136% de ganancias con una sola señal. Y si hacemos el cálculo, como les mostré en los diferentes videos, vamos a sumar, a restarle las posiciones de entrada, ¿verdad? 0.4853 menos 0.1927 menos 0.1993 menos 0.1449. Esto me dio una rentabilidad de 0.0284 BTC. El precio que estaba el Bitcoin en ese momento cuando yo vendí, me dio más o menos 137 dólares de ganancia. Bueno, más las comisiones y eso, pónganle unos 140 dólares para redondear. Así que amigos, espero que este video les haya gustado. Es una muestra de cómo tradíamos nosotros con nuestras señales. Esta fue una señal gratis, donde fue muy buena. Vean cómo el precio se fue hacia arriba. Nosotros dimos un buy long de comprar y el precio se fue hacia arriba con muy, muy buen profit. Espero que también ustedes lo hayan aprovechado. Si ganaste con esta señal, te pido que comentes este video, que le des me gusta y que nos puedas mostrar también tus ganancias para que otros también se animen a entrar a nuestras señales. Un fuerte abrazo a todos y por mejores y excelentes trades. Buenas ganancias a todos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.